Perforación del Pozo Raya 1 en el Bloque 14 de la Plataforma Marítima Nacional. Como parte del proceso regulatorio, dice el texto, autoridades de la Armada Nacional, Dinasia y Dinama subieron a bordo del buque de perforación Meyers Venturer. En los próximos días comenzará la perforación para definir si la Plataforma Marítima cuenta con reservas de hidrocarburos que permitan rentabilidad. El área definida Bloque 14 tiene una superficie aproximada de 7.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 400 kilómetros de Montevideo y a 250 kilómetros de la costa. En este caso la empresa Total tiene una participación del 65%, el restante 35 corresponde a ExxonMobil. Si una vez que se realice la perforación se detecta que hay petróleo en cantidad y condiciones como para generar rentabilidad, Uruguay deberá reembolsar a la empresa por la investigación y la prospección que se desarrolló. Si por el contrario se detecta que no hay una empresa que lleve a la rentabilidad, es decir, no se encuentra petróleo o se encuentra en condiciones que no generen certezas al momento de explotarlo, los costos van por cuenta de la empresa, en este caso la francesa Total. Vamos a ver el barco que contrató Total a propósito que es de Mars Company, el Mars Venturer, así se denomina este barco, que es una de las 22 unidades que tiene la flota de Mars, que es una de las empresas, uno de los grupos empresariales más importantes en este rubro. Esas 22 unidades, como decíamos, tiene 4 buques de perforaciones en aguas profundas, este es uno de ellos, ya está ubicado donde eventualmente comenzará la perforación, una empresa que tiene además 4.500 empleados y que en 2014 generó ganancias por casi 500 millones de dólares. Este barco será el encargado de, por aproximadamente 111 días, llevar adelante la perforación, que recordemos es de 3.000 metros, pero a 3.000 metros de profundidad, es decir, en total el pozo será de más de 6.000 metros. 2021 es una fecha que se manejó por parte de las autoridades de la empresa Total, como la posibilidad de empezar a explotar y extraer el petróleo en caso de que se encuentre, como decíamos, en condiciones que generen rentabilidad. Vamos a conocer a continuación más detalles sobre este emprendimiento que ya tiene al barco ubicado en la zona donde se desarrollará este pozo para saber qué hay en esa zona donde se presume puede haber gas, petróleo o incluso agua. Según información de la empresa danesa Maersk, publicada en diciembre pasado, Total le contrató el buque de perforación en aguas profundas Maersk Venturer para trabajos a realizarse en el bloque 14 de la plataforma marítima uruguaya, con un plazo estimado de 120 días y a 44 millones de dólares sin contar el traslado. En aquel momento el CEO de Maersk destacaba sus frecuentes contratos con Total y saludaba el nuevo emprendimiento. El buque cuenta con un avanzado sistema de control de posicionamiento que le permite mantener su ubicación en zonas de condiciones desventajosas, con olas de hasta 11 metros y vientos de hasta 26 metros por segundo. Ya están en los trabajos preparativos y probablemente la próxima semana comience la perforación, que será la primera en 40 años en la plataforma uruguaya. La anterior fue en 1976, pero de menor envergadura. Las autoridades de la francesa Total no han dudado en señalar que será uno de los trabajos más importantes de perforación. Podría haber un elefante ahí, eso es lo que buscamos, señaló a la agencia Bloomberg Christian Tichatzke, el director del emprendimiento en Uruguay, y agregó, es un proyecto riesgoso, pero creemos que podemos encontrar algo. El precio actual del crudo, los costos asumidos y las dimensiones del desafío, con más de 3.000 metros de agua y otros 3.000 de subsuelo, son señales de las expectativas de las empresas involucradas, que en total, entre todos los bloques adjudicados, ya invirtieron unos mil millones de dólares. En la nota de Bloomberg, el encargado del proyecto marca el año 2021 como posible fecha para la obtención del oro negro, siempre y cuando se detecten reservas de más de 1.000 millones de barriles que hagan rentable la inversión. Un descubrimiento no significa que Uruguay se convierta en país productor, dijo Tichatzke, es solo la primera pieza del puzzle. Un descubrimiento no significa que Uruguay se convierta en país.